Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos hablando de los impuestos que tendrán que pagar el próximo año los fuenlabreños, porque la concejala de Hacienda, Raquel López, ha dado a conocer este viernes las ordenanzas fiscales para el próximo año. Unos impuestos que se congelan en la mayoría de los casos, igual que las tasas municipales. Hay un descenso del 2% del IBI y un incremento también del 2% en el IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas. Exclusivamente se va a aplicar esa subida, ese incremento del 2% a las empresas que facturen anualmente más de un millón de euros. López ha recordado que esta bajada municipal del IBI se suma al 7,7% de reducción del año pasado y el 5% reducido en 2014, de forma que en tres años se ha bajado el tipo impositivo del consistorio en el IBI, algo más de un 14%. De esta forma, según la EDIL, se demuestra que se pueden equilibrar las cuentas públicas y hacer políticas sociales atendiendo a las dificultades económicas de los vecinos en tiempo de crisis. La bajada pretende amortiguar el incremento de la actualización del valor catastral de las viviendas. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos reducido el tipo impositivo aplicado al IBI en un 14,7%. En 2016, por tanto, nos queda un tipo impositivo general que será del 0,45-36% y con esta reducción lo que perseguimos es amortiguar en unos casos o paliar en gran medida en otros el incremento que se produciría en las cuotas resultantes a pagar por los vecinos y vecinas de Fuenlabrada derivados de la actualización del valor catastral. El resto de impuestos y tasas se mantienen, salvo algunas correcciones en tasas deportivas y en el IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas Aplicable a las Empresas. Se registra en este impuesto una subida del 2%, pero solo a todas aquellas que superen en su facturación anual el millón de euros. Esto supondrá, según ha dicho, una recaudación total de 138.000 euros, por lo que López cree que no condicionará la marcha ni la llegada de nuevos negocios. Recordar que desde el 2014 los Fuenlabreños afectados por desahucios o dación en pago de su vivienda están exentos del pago del impuesto de plusvalía, que en su lugar abonarán los bancos. Continuarán también para el próximo año las bonificaciones en el abono del IBI, con un 50% para familias numerosas o la fracción del pago en dos plazos. También por segundo año consecutivo los contribuyentes podrán acogerse a planes personalizados de pago, como agrupar todos los impuestos y fraccionarlos hasta en seis meses. En una reunión mantenida entre el alcalde de Fuenlabrada y la consejera de Economía y Hacienda, Manuel Robles, ha pedido a la responsable regional de este departamento que la comunidad abone los 6 millones y medio de euros que debe al ayuntamiento y que hace que el consistorio tenga que adelantar en diferentes partidas cantidades que le generan tensiones de tesorería. Se trata del retraso en pagos de algunos convenios y otras cuestiones que tienen que ser abonadas por la comunidad. Es el caso de los salarios de los agentes de la policía local pertenecientes a las Bescam, que desde febrero es el consistorio quien los está adelantando ante la falta de pago del Gobierno de Cifuentes. Suponen en este periodo más de dos millones de euros. Este tipo de cosas, según el regidor Manuel Robles, crea tensiones de tesorería en el ayuntamiento al tener que ir adelantando una cantidad que en total supera los seis millones y medio de euros. A esto se suma el dinero del 25% del prisma destinado a gasto corriente o convenios como los de escuelas infantiles o cursos de formación del CIFE. En esta reunión, la consejera de Economía se comprometió a realizar un calendario de pagos de la deuda contraída con el Ayuntamiento Fuenlabreño. Francisco Cano de la Vega, jefe de Policía Municipal de Fuenlabrada, ha recibido la medalla de oro de la Jefatura de la Policía Local por convertir al Cuerpo de Agentes Municipales en un referente nacional e internacional. Programas como los de seguridad vial, de proximidad de policía judicial o la gestión de la diversidad han sido elementos fundamentales, como decimos, para que reciba este reconocimiento. Cambiamos de asunto y les contamos ahora que cerca de 3.000 niños de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años han disfrutado esta semana de conciertos didácticos en el Tomás y Valiente organizados por el Ayuntamiento con el objetivo de acercar a los más pequeños al mundo de la música. Se trata de un concierto didáctico adaptado a la edad de los espectadores, interpretado por cuatro saxofones, un barítono, tenor, soporte y otros instrumentos poco comunes como un tubo de regadío. El repertorio elegido va de Mozart hasta piezas de jazz. Con este programa gratuito al que pueden acudir los alumnos de los colegios que lo soliciten, se quiere inculcar el gusto y el conocimiento musical a los estudiantes fuenlabreños, según destacaba Juan Carlos Martín, director de cultura en Fuenlabrada. Las sesiones se celebran hasta el 22 de octubre y está previsto que pasen por ellas unos 3.000 estudiantes. La espondilitis puede tener un componente hereditario, así se aseguró en unas jornadas celebradas esta semana en el Hospital de Fuenlabrada con motivo del Día Nacional de esta enfermedad. La espondilitis es una enfermedad crónica reumática que padece en más de 250.000 personas en nuestro país y afecta sobre todo a la columna vertebral, además de otros órganos. Sobre ella y su componente hereditario se habló en las jornadas organizadas por la Asociación de Espondilitis de Fuenlabrada. La iniciativa se incluye dentro de una campaña a nivel nacional que pretende sensibilizar sobre esta dolencia, hacer más visible a los que la padecen y concienciar sobre la necesidad de un diagnóstico precoz. Alberto Díaz Oca, reumatólogo, habló sobre los factores hereditarios a la hora de padecer esta enfermedad crónica y de los tratamientos que deben combinarse con la fisioterapia. Los tratamientos farmacológicos se han ido desarrollando, la investigación se desarrolla con objeto de encontrar fármacos cada vez más eficaces, a la vez que más seguros, más sinóculos. Además, el tratamiento farmacológico se complementa con medidas fisioterapéuticas, con recomendaciones de higiene articular. La vicealcaldesa de Fuenlabrada, Teresa Fernández, resaltaba el importante trabajo que realizan asociaciones de salud como esta, cubriendo allí donde no llega la sanidad pública. El trabajo que debería ser desde la sanidad pública, como decíamos anteriormente, y por falta de recursos, pues es trabajo que están haciendo los fisioterapeutas de las asociaciones, los psicólogos de las asociaciones, por lo cual yo creo que hay que brindarles desde los ayuntamientos que la administración va cercana por lo que estamos haciendo, la colaboración y los recursos que podemos desde la administración. El gerente del hospital de Fuenlabrada, Carlos Mur, reconoció el acceso complicado y tardío en muchos casos a los tratamientos de la fisioterapia para estos enfermos y por eso abogó por buscar soluciones para agilizarlos. La bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, ha estado en Fuenlabrada esta semana para presenciar, para asistir a la presentación de un documental dedicado a ella, su trayectoria vital y también personal. Era el preestreno del documental Bailar Giselle que se ha realizado desde la Escuela de Danza Alicia Alonso, que ya saben tiene su sede en el campus universitario de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Fuenlabrada. Alicia Alonso llegaba al tomás y valiente del brazo del director del Instituto de Danza que lleva su nombre en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada. Pasos suaves y breves, pero con toda la dignidad de sus 94 años y de toda una vida de baile a sus espaldas. Ni su ceguera le alejó del baile. Ella eligió hacer lo que ha sido la pasión de su vida a pesar de perder la vista. Lo tuvo claro desde que en su Cuba natal sus padres le compraron una peineta española y unas castañuelas. Después, en Nueva York, formación, actuaciones musicales, hasta que llegó la oportunidad de Giselle, donde sustituyendo a la primera bailarina vivió su eclosión. Todo esto trufado con testimonios de amigos y de la propia protagonista, narra este documental, Bailar Giselle, realizado y producido por Antonio Domínguez, profesor del Instituto de Danza Alicia Alonso de Fuenlabrada, quien la retrataba como una persona que ha superado todos los obstáculos por el baile. De que ella llegó un momento que tuvo que tomar una decisión y ella optó por la danza, que es lo que a ella la apasiona y con lo que ella es feliz, sabiendo que eso iba a perjudicarla seriamente a la vista. Entonces, ella habla en momentos de eso. Tampoco es un tema que yo creo que le guste hablar demasiado, como a todo el mundo no le gusta, pero sí en algún momento habla de ello y dice cosas como que lo que no puede ver con los ojos lo ve en la mente y realmente es una persona muy interesante. El alcalde Manuel Robles destacaba el que esta ciudad haya sido elegida para el preestreno de un documental sobre una de las más grandes bailarinas de la danza clásica. No cabe la menor duda de que para nosotros es un hecho importante el que se haya decidido hacer esta presentación en Fuenlabrada, dentro también de la excelente colaboración que tenemos con el Instituto Alicia Alonso y que además ya aquí nos parece un valor añadido para todo el trabajo que se está haciendo con la danza, no solamente por el Instituto sino también por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El documental se estrenará de manera oficial en La Habana, pero antes ha pasado por Fuenlabrada en atención a la escuela que ella también apadrinó en esta ciudad. Todo un acontecimiento, un lujo, la visita de una de las grandes del ballet, de la danza clásica aquí en Fuenlabrada, Alicia Alonso, que como decimos estuvo esta semana. Así nos despedimos, recuerden que en siete días nos vemos.